A continuación veremos un problema en el cual vamos a utilizar la ecuación de Bessel y el problema de contorno asociado. Este es el problema de la membrana circular, es un problema clásico. Nosotros en este caso lo que tenemos es, imagínense un tambor. Imagínense un tambor. Y este tambor nosotros lo golpeamos con algún mecanismo, un mazo en el centro. ¿Está bien? Lo golpeamos en el centro. Entonces al golpearlo en el centro, bueno, como es un tambor, hay que tener en cuenta. Imagínense de que está, vamos a decirlo, es decir que este es nuestro tamborcito. Tenemos nuestro tambor. Entonces, este tambor nosotros lo golpeamos en el centro y producto de eso se van a generar oscilaciones. Es decir, el tambor, la piel que está ahí, normalmente son de piel, va a comenzar a oscilar. De tal forma de que los extremos están fijos. Los extremos están fijos y lo que oscila es toda la parte que está, toda esta membrana circular. Ese es el problema físico. Entonces, analicemos el problema de las oscilaciones pequeñas. De una membrana circular. Ya las consideraciones físicas o cualquier otra consideración asociada a plantear el problema, hemos visto con anterioridad. Bien, vamos a decirle que este tamborcito tiene el radio A. ¿Está bien? Tiene el radio A. ¿Qué más vamos a decir? Bueno, vamos a plantear en todo caso el problema de una vez. Como son oscilaciones, entonces la ecuación es una ecuación de onda. ¿Está bien? Bien, el movimiento es descrito por la siguiente ecuación. Es una ecuación de onda. Y vamos a tener 1 sobre C al cuadrado, segunda derivada de la, esta es la perturbación, la derivada de U con respecto al tiempo, menos el laplaciano de U igual a 0. ¿Con qué condiciones? Las condiciones son las siguientes. La primera que U, dependiendo de A, donde A es el radio, es decir, en los bordes, no importa qué ángulo forme, no importa qué ángulo forme, porque todos los bordes es lo mismo, ni importa en qué instante de tiempo sea igual a 0. ¿Por qué? Porque estoy considerando que los bordes están fijos. ¿Está bien? Los bordes están fijos. Esa es una condición. La otra condición ya viene no de lo que observamos, sino de la física. Es el límite cuando el radio tiende a 0 de esta función, que es una función del radio, del ángulo y del tiempo. Esto tiene que ser finito, porque la perturbación acá, en el centro, por muy fuerte que le demos, debe ser siempre un valor finito, lo máximo que se puede estirar. Es posible que se rompa, pero estamos viendo la situación antes que se rompa. Entonces, este es el problema planteado. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? En primer lugar, vamos a aclarar este C que tenemos acá. Es la velocidad del sonido. Y el nabla al cuadrado, por la característica del sistema, conviene tomarlo en coordenadas polares. Entonces, esto va a ser igual a lo siguiente. Esto es la plasiano. En coordenadas polares. Con frecuencia, nosotros utilizamos las coordenadas polares o las coordenadas cilíndricas cuando tenemos un problema con simetría axial. Aquí nosotros vemos un cilindro y vamos a tener simetría axial que está asociado al hecho de que todo lo que pasa alrededor de este eje, alrededor de este eje, es prácticamente lo mismo. Está claro, tengo un eje de simetría. Cuando tengo un eje de simetría, tengo simetría axial. Y es conveniente, en la mayoría de esos casos, utilizar coordenadas polares o coordenadas cilíndricas. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos acá. Bien. Estos problemas, estos problemas, vuelvo a repetir, se suelen resolver utilizando lo que ya hemos visto, el método de separación de variables. Entonces, vamos a aplicarlo. Pero antes, vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar, vamos a decir, este es un tambor, por lo tanto, un tambor nos sirve para generar música, melodías. Y vamos a decir que nos interesan las oscilaciones armónicas. ¿Está bien? Nos interesan las oscilaciones armónicas. Por lo tanto, buscamos la solución de la siguiente forma. vamos a decir nosotros de que nuestro u de r fi t es igual a un u que depende solo de r fi multiplicado por una función que es armónica. Este, jóvenes, es una función armónica, podemos expresarlo como coseno más y seno. Eso ya se ha visto anteriormente. Entonces, tenemos que hallar este omega y tenemos que hallar esta función. ¿Está bien? Tenemos que hallar este omega y tenemos que hallar esa función. Nosotros, si reemplazamos, ¿está bien? Reemplazando en la ecuación, obtenemos como estamos buscando una solución armónica asociada a un problema oscilatorio, nosotros vamos a llegar a una ecuación de Helge. Y lo que vamos a obtener aquí es lo siguiente. Nabla al cuadrado de u va a ser igual a un menos un k al cuadrado de su donde este k al cuadrado va a ser igual a omega al cuadrado sobre c al cuadrado y el u evaluado en a y fi tiene que ser igual a cero. Es decir, reemplazamos y al momento de reemplazar acá se va a reducir a esta a este problema, esta ecuación con esta condición. aquí sigue existiendo la otra condición, el límite cuando el r tiende al cero por el lado positivo, en este caso no hay otra opción, u r fi esto es un valor finito. Entonces, ahora tenemos que resolver esta ecuación, esta es una ecuación denominada de Helmholtz, por si acaso. Muy bien, entonces, nosotros vamos a llevarnos esta ecuación a la siguiente página. Tenemos, este es el problema que tenemos que resolver ahora. Sigamos separando las variables. Separemos las variables. Jóvenes, por si acaso, no vamos a resolver por completo el problema, solamente vamos a llegar hasta el punto donde está la solución asociada a Bessel. Hay varios puntos asociados al método de separación de variables que tenemos que desarrollar, pero todavía nos faltan algunas herramientas para ello. Vamos a avanzar lo más que podamos con esto. para separar las variables nosotros decimos que esta función u, que es función de r y de phi, va a ser igual al producto de una función r, que es función solo de r, y una función phi, que es función solamente de phi. Entonces, nosotros, una vez que reemplazamos en esta ecuación, vamos a encontrar lo siguiente. r por r' prima, prima, dejo jóvenes para que ustedes lo verifiquen, por favor, r, r, más phi 2' sobre r cuadrado phi es igual a menos k al cuadrado. Eso es lo que nosotros obtenemos cuando reemplazamos acá, teniendo en cuenta que este nabla al cuadrado es este operador que está acá. ¿Está bien? Entonces, aquí lo que hacemos es lo siguiente. Todavía no hemos separado las variables. aquí tengo este phi dos primas sobre phi. Voy a despejarlo. Entonces, aquí nosotros tenemos phi dos primas sobre phi va a ser igual. Aquí vamos a tener nosotros lo siguiente. a ver, tenemos vamos, estamos multiplicando por r al cuadrado, entonces vamos a tener r por r r' r' y todo esto sobre r. tenemos función solo de phi función solo de r. La única posibilidad la única posibilidad es de que esto está bien de que estas dos sean iguales a una constante. Entonces, vamos a decir que esto es igual a una constante a la cual voy a llamar menos m. Igual a una constante menos m. Entonces, de aquí nosotros tenemos en primer lugar para phi obtenemos la siguiente ocasión. La segunda derivada de phi es de phi con respecto a su argumento, jóvenes, por si acaso no se olviden, más aquí le voy a poner m al cuadrado, está bien mejor, más m al cuadrado phi es igual a cero. Por si acaso este m es el parámetro de separación de variables. Cuando veamos más adelante y algunos ustedes ya lo han visto en su curso de física moderna contemporánea, está m en los problemas de mecánica cuántica, estos parámetros de separación de variables es lo que nosotros vamos a tomar como números cuánticos, por si acaso. No en este caso, no en este caso, sino los problemas de mecánica cuántica, simplemente para irle adelantando. Este es el parámetro de separación de variables. Toma valores solamente positivos, por eso lo estamos tomando como m al cuadrado en este caso. Bien, tenemos esta ecuación, esta ecuación nosotros sabemos perfectamente cómo resolverla, está bien, perfectamente cómo resolverla, así que aquí no hay mayor problema. Veamos la otra ecuación que es la que nos interesa. para la parte radial obtenemos, a ver, tengo, voy a desarrollar la derivada y una vez que desarrollo la derivada obtenemos lo siguiente, la segunda derivada de r más 1 sobre r la primera derivada de r más k al cuadrado menos m al cuadrado sobre r al cuadrado. Todo esto por r igual a c. Si ustedes comparan con lo que nosotros hemos visto anteriormente, podemos ver lo siguiente, esta ecuación, estas ecuaciones fíjense de que tiene una forma muy parecida, ¿está bien? Tiene una forma muy parecida. Aquí el x al cuadrado pasa a dividir todavía el m, este m es el que está asociado con el lambda, que es lo que vamos allá. Entonces, vamos a llevarlo a una forma semejante a como nosotros trabajamos y acuérdense que hicimos un cambio de variable. Hacemos el siguiente cambio. Vamos a decir que el x es igual a este k por r y de esta forma nosotros obtenemos r dos prima más uno sobre x r prima, en este caso ya las derivadas son con respecto a x uno menos m cuadrado sobre x al cuadrado r igual a c. Y esta ya es una ecuación de Bessel. Esa es una ecuación de Bessel que tiene dos soluciones que tiene dos soluciones que son las funciones de Bessel y las funciones de Newman. Entonces las soluciones son ya sabemos funciones de Bessel de orden m y funciones de Newman de orden m. Eso es lo que nosotros tenemos. Este es el orden el m nos está dando el orden. De las condiciones de contorno nosotros obtenemos que no podemos utilizar la función de Newman de Newman porque porque esta se hace infinita tenemos estas que están acá son las funciones de Bessel y estas son las funciones de Newman nos están mostrando cómo es que están oscilando entonces esto según el valor que tome m 0 1 2 va a tener este tipo de oscilación hasta que en la frontera se haga cero es decir hasta alguno de estos puntos está bien mientras que las funciones de Newman nos dicen que son infinito viene el infinito el infinito va a indicar que se ha roto y si se ha roto entonces ya no va a vez la oscilación por eso es que desechamos esta solución desechamos esa solución lo dejamos acá necesitamos evaluar lo siguiente j m k a esto es igual a cero de ahí nosotros obtenemos que este k está bien va a ser es decir aquí nosotros tenemos el k por el a tiene que ser una solución la solución enésima de la ecuación función de Bessel de orden m por lo tanto nuestro k va a ser igual a un mu n m sobre a y aquí le voy a poner m y n porque va a depender del orden m y va a depender de qué solución es n entonces puede ser cualquiera de estos puntos donde se intersecta con el eje x entonces nosotros ya tenemos este valor de k tenemos este valor de k jóvenes está entendido entonces de esta parte de esta parte nosotros tenemos de que el r de en este caso cuál es nuestra variable bueno el r de r va a ser igual a un j m que es función de estos k m n por r eso es lo que nosotros tenemos jóvenes en este caso podemos nosotros seguir avanzando en la solución si lo haremos luego cuando tengamos suficientes herramientas también tenemos también que solucionar esta parte esta parte es fácil porque son senos y cosenos senos y cosenos o vamos a ver esta parte para phi de phi nosotros obtenemos que este phi va a ser igual a un voy a ponerle así un a coseno de el del m está bien del m m phi más b seno de m phi a ver que es lo que tenemos tenemos pero aquí hay que tener en cuenta lo siguiente el m donde estoy aquí me falta algo acá tengo el k que es el w sobre c está bien tengo el k que es el w sobre c entonces bueno dejémoslo así nomás por el momento entonces nosotros tenemos este producto bien tenemos este producto bien jóvenes tienen alguna pregunta no hay ninguna pregunta jóvenes entonces ha quedado claro de qué manera nosotros podemos plantear un problema de este tipo todavía no llegamos a la solución final la solución final llegaremos más adelante cuando tengamos la forma en que podamos plantear esto por completo bien entonces nosotros podemos decir ahorita que tenemos una solución u decíamos de que esta u era igual a esta u mayúscula por esto e a la menos i omega t por lo tanto esta u que es función de r fi y de t va a ser igual y aquí quiero mencionar algo que es importante va a ser igual a un j m de k m n por r que multiplica al e a la i omega pero tenga en cuenta de que el omega que nosotros tenemos acá está relacionado con el k entonces tenemos que es k por c a la entonces tenemos k m n c por t que multiplica a esto que está acá que es igual a coseno de m fi más b esto vamos a achicarlo un poquito seno de m fi pero esto depende de que depende del m y depende del n está claro va a depender de estos dos valores esta es una solución particular está bien solución particular como nuestras condiciones son homogéneas vamos a tener que la solución general va a ser igual a la suma de todas las soluciones de esta forma nosotros hemos dicho que si tenemos condiciones de contorno homogénea y tenemos una solución particular que satisface esas soluciones la solución general puede o podemos tener una solución que es la suma entonces aquí nosotros podemos decir sin perder generalidad que la solución general va a ser igual a la suma con respecto a todos los valores m y todos los valores n de esto que tenemos aquí voy a ponerlo así a coseno de m fi más b seno de m fi multiplicado por j m k m n por r e a la i k m n c por t entonces esta es la solución general ¿está bien? todavía nos falta entender esta suma converge no converge es posible construirla eso es parte de un análisis posterior entonces con este ejemplo damos por concluido el tema correspondiente a las funciones de b c c c c